Este martes 11 de la noche, ve a los cortos de Échele Cabeza, festival orientado a crear conciencia sobre el uso de sustancias psicoactivas, producciones con relatos y realidades alternas, el cine de Colombia y el mundo solo en el espejo, martes y viernes 11 de la noche, por Canal Capital, televisión más humana.